Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles, quiero enseñarles a cómo solucionar posiblemente, digo posiblemente, porque pueden ser muchas las causas de que, por ejemplo, lo que es esta aplicación, esta aplicación con Windows 11, en mi caso yo estoy utilizando, estoy virtualizando Windows 11 y en mi caso suele suceder que constantemente se detiene, como que se buguea, se traba, se congela y no me da. En muchas ocasiones lo que tengo que hacer es presionar control al irme acá y dar un clic en apagar y volver a iniciar y eso vuelve y continúa y continúa y continúa. Listo, entonces vuelvo a repetir, posiblemente, pueden ser muchas las causas, yo lo he solucionado de una forma que a continuación vamos a ver. Primero quiero resaltar pues que nada de lo que muestro, el nombre aquí es de mención pagada. Segundo, que si se le traba, pues hay que tener en cuenta si se le buguea, traba, se le detiene, se le congela, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta en qué tipo de equipo usted está corriendo, usted está virtualizando un sistema operativo, en qué tipo de, es decir, qué componentes tiene el equipo en el que tiene instalada la aplicación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que le falte recursos como RAM, RAM con M ahí para los Bilingüeixion, puede ser que le falte procesador, puede ser que le falte disco duro, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego que se va a detener, desde luego que va a mandar problemas. Si usted no tiene ninguno de esos tipos de problemas, por ejemplo, ¿qué equipo yo estoy utilizando? A modo de ejemplo, me voy a propiedades, este es mi equipo real, por supuesto. Estoy utilizando un i7 décima generación a 2.59, la teoría dice que en un modo turbo llega a 5 GHz, y 16 de RAM, y a la máquina virtual le tengo 8. ¿Listo? Aquí lo podemos mirar. Aquí, a ver, a ver, aquí lo podemos ver. Vamos a ajustes. A ver, aquí lo podemos mirar. Miremos qué dice memoria, 8 procesadores. Acá en la primera opción le tengo 2, en la segunda opción le tengo 4. 4, eso es en mi caso, así lo tengo yo, y le tengo un disco de 1 Tera SSD. ¿Listo? ¿Por qué SSD? Porque ese es el disco principal de mi equipo real. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo soluciono este problema? Yo soluciono este problema haciendo lo siguiente. Desde mi equipo real, en mi equipo real, no en la máquina virtual, en mi equipo real, vamos a presionar la tecla que tiene el logo de Windows más R, y vamos a escribir Control. ¿Listo? Bueno, también quiero aclarar que antes de continuar, pues yo ya todo lo tengo arreglado. Como dicen por ahí, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Obviamente voy a mostrar lo que hice. Pero, pues en mi caso, pues me funcionó. ¿Listo? Y eso es lo que quiero mostrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a desinstalar un programa. Vamos a la opción de activar o desactivar características de Windows. Vuelvo a repetir, estoy en mi equipo real. ¿Listo? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a bajar, o en mi caso tengo que bajar un poco, y tengo que buscar, a ver, esta opción que dice hiper-b-ov. Si está activada, tengo que desactivarla. Tengo que desmarcarla, tenerla así como yo la tengo. Damos un clic en aceptar, se me va a abrir una ventana donde me va a decir que está aplicando los cambios. Después me va a decir que tengo que reiniciar el sistema operativo, tengo que reiniciarlo. Una vez reiniciado, pues hacemos la prueba. Si el problema persiste, continúa, si su máquina virtual se sigue deteniendo, congelando, buggeando, trabando, etc. Vamos entonces a nuestro equipo real también, a mi equipo real. Vamos a presionar la tecla que tiene el logo de Windows, dependiendo de su teclado, más R. Y vamos a escribir services.m.msc, services.msc, damos intro o enter o aceptar. Se nos van a abrir todos los servicios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí, bueno, así como dicen por ahí, yo no lo hago porque ya lo tengo. Vamos a deshabilitar todos los servicios que tengan que ver con hiper-v o uv. Vamos a deshabilitar todo lo que diga hiper-v. ¿Cómo nosotros lo deshabilitamos? Bueno, yo acá tengo, vuelvo a repetir, todo lo que lleve ese nombre. Todo, miremos que al final dice hiper, hiper, hiper por acá, hiper, más hiper por acá, hiper, este también que dice servicios de host hv o v corta, también tiene que ver con lo mismo. Miremos que acá dice, dice que es el hipervisor, dice que contadores de rendimiento por petición del sistema operativo, etc., etc. Entonces, esto también lo deshabilitamos y todo lo que diga, vuelvo a repetir, todo lo que diga hiper, son varios los servicios. Lo mismo este, miremos que acá dice, este también dice app-v o vclient, también tenemos que deshabilitarlo. ¿Listo? Una vez que todo esto está deshabilitado, bueno, les decía que cómo lo deshabilitamos, si usted no sabe. Vamos a suponer que, por ejemplo, a modo de ejemplo, obviamente esto no lo vamos a deshabilitar, es a modo de ejemplo porque yo ya los tengo deshabilitados. Entonces, daríamos un clic derecho, propiedades, aquí donde dice tipo inicio, en mi caso pues aparece bloqueado, pero si usted da un clic, la última opción dice deshabilitado. Selecciona deshabilitado, da un clic en aplicar, otro clic en aceptar y ya está deshabilitado. Vuelvo a repetir, todos los que dicen hiper-v y los otros que también le mostro. Una vez que esto esté listo, ahora sí encenderíamos nuestra máquina virtual, yo la voy a apagar, voy a apagarla para volverla a iniciar, a ver si se me congela, si se me buguea, etc. Entonces, de esta manera vuelvo a repetir, yo a modo de ejemplo, a modo particular, etc. Solucioné este problema. Listo, ahí ya inició mi máquina. Por ejemplo, antes de tener deshabilitado todo lo que acabo de mostrar, se detenía constantemente. No sé si es el sistema o es la aplicación. Navegando, por ejemplo, se me detenía y vuelvo a repetir, era un problema porque me tocaba dar control al venir acá, apagarla, volver a iniciarla y un dolor de cabeza total. Entonces, aquí como vemos, en mi caso, pues no se me está deteniendo. Obviamente que hay que tener en cuenta lo que dije al principio, los recursos del equipo. Hay que tener en cuenta también que el mismo sistema, pues en ocasiones, pues como nada es perfecto en la vida, pareciera ser. Entonces, también se puede detener, congelar en algún momento, por alguna situación, pues apagamos. Ya si esto es muy constante, muy seguido. Entonces, ya ahí sí hay un problema que puede estar relacionado con lo que acabamos de desactivar. Pero miremos que en mi caso, pues no, no se me desactiva. Aquí yo puedo, pues, navegar normalmente. Vamos a buscar por acá en otra página, a ver qué sucede. Aquí a ver qué se me ocurre a mí. Vamos a ir a la tienda. Miremos que no se me detiene. Ahí no se detiene. Le vamos por acá al traductor, así a modo de ejemplo. Está lento, pero ya es mi internet. Cosa que en América Latina, especialmente Colombia, es normal. Entonces, aquí normalito, normalito, normalito. No hay nada, nada que lo detenga en absoluto. Listo, entonces, de esta forma nosotros hemos solucionado, o yo solucioné este problema. Espero que sea de ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias.